¡Gracias por ver el video! 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 Peniel clasificado en séptimo lugar, Cacao en segundo. Entonces, se suponía que el favorito era Cacao. Sin embargo, algo que rescatar de Peniel, y que se lo he dicho muchas veces al entrenador, al técnico, es que el equipo de Peniel tuvo un levante muy significativo desde que hizo algunos cambios dentro de su nómina, dentro de sus jugadores. Salieron algunos jugadores que quizás no estaban muy, digamos, compaginados con la idea de juego que ellos tenían. Y estos son los resultados. Mira cómo Peniel ha mejorado. Y yo se lo decía, y él le decía, profe, ¿sabe qué? Tiene razón. Pero, se quedó con los jugadores que quizás le están dando más aporte ahorita al equipo. Acá vemos una oportunidad por parte del cuadro de Cacao, es Carranza, que no puede poner en el fondo de los violines. Y esto es sorprendente porque Cacao... Qué bien ese 10, ¿eh? Es un jugador que siempre... Es un equipo, perdón, que está atento. Y acá llega la primera del partido. Este es un verdadero golazo. Josué Mercado. Este fue uno de los refuerzos que trajo el profe en medio de torneo. Y ha sido uno de los más relevantes para el equipo. Nada que hacer para Mayorga. Simplemente se vista, hace todo lo posible, pero el jugador es mucho más rápido. ¿Tú crees que quizás Mayorga se quedó un poquito? Ya estaba jugado. Ya estaba jugado. Ya estaba jugado. Y acá nuevamente, otra anotación por parte del cuadro de Peniel. Nuevamente Mercado, marcaba la segunda ahí para... Este es Jordi Gómez, ¿no? ¿El hombre del pase? No me fijé, no me fijé. Si le identificaste el número, te podría... El número 10 del cuadro de Peniel, ¿quién es? Jordi Gómez, correcto. Sí, Jordi Gómez. Por su tensión, ¿qué 10, ah? Jordi Gómez, claro. Qué jugadorazo. No fue el año, no fue la temporada del cuadro de Cacao, ni mucho menos. Veamos aquí, veamos esta jugada que hubo... Claro, te la estás tirando... Penal clarísimo. Banco enorme también. El profe nos decía que no quería que ya le pite un árbitro determinado, que no estaba de acuerdo con el penal, pero se le está tirando encima. Acá está Darío Mesa. Creo que Darío es de los jugadores que no toma distancia para nada, pero nunca lo he visto fallar en un penal. Es un experto, la verdad, muy poca vez. Aquí el arquero la adivinó, ¿eh? Acá, exactamente. Bueno, sorpresa, Peniel, felicitaciones al cuadro de Peniel. Vamos ahora con otro partido que lo voy a titular con sorpresa también. Otra sorpresa acá en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Bequil. Y, bueno, dirán, y no que eran los favoritos. Bueno, los favoritos no se están dando ahora. Bueno, hay, por ejemplo, que hay... Zamora sabemos que es un equipo nuevo que está participando por primera vez y lo ha hecho de una manera tremenda. De menos a más ha venido. También los cambios, la mano del técnico se ha notado muchísimo. Y, si bien es cierto, familia es un equipo un poco más experimentado por jugadores y todo, pero tú mismo comentabas que Zamora cómo ha venido también levantando, ¿no? Exacto. En algún momento lo dije, me taparon la boca al decir, yo les decía, bueno, muchachos, la van a tener muy complicada. Y eliminar el cuadro de la familia. ¿Recuerdan ustedes, lo tuvimos en algún momento, transmisión en vivo, familia con Leones Black? Un partidazo. Así es. Jackson Caicedo marcaba aquí la primera. Esto es mi de esa del delantero. Que infantilmente se deja sacar la amarilla, que es lo que le costó más adelante al jugador. ¿Sabes cuál es uno de los problemas del cuadro de familia? Y ojo, no quiero sonar a que tengo algo en contra de este jugador, pero familia no da muchas garantías desde el arco. No es un portero que mantenga todas las garantías necesarias. Cuando tú dices, bueno, estoy tranquilo, y bueno, acá sale lesionado. ¿El nombre del portero del cuadro de la familia? Ya te lo confirmo. El número uno. Bueno, acá por su parte Zamora no se quería quedar atrás. Quería seguir marcando una diferencia importante y poner su nombre en los cuartos de final. Llegaría la anotación. Buena jugada. Carlos Aguirre. Carlos Aguirre, ¿verdad? El pase del once, en profundidad, le ganan las espaldas a los defensas. Y esto hay que ser vivo. Ya cuando no cuentas con el portero, bueno, familia quedó eliminado. Sorpresa. Víctor Milne ha marcado ahí. Bien, gran postala que tenemos. Y ustedes espero que estén disfrutando de este programa. Gracias, señores. Leones Black versus Credifinza. Aquí Leones Black la pasó bien duro. Solamente por un gol le pudo superar a Credifinza. Y tengo entendido que Credifinza tuvo también un gran partido. Incluso los tuvo arrinconados en algún momento. Vamos a ver las imágenes. Este es el compacto resumen del día sábado. Torneo abierto en sus hogares. Como siempre, atentos a lo que ocurre con el fútbol amateur. En la señal de UCSG Televisión. Agradecemos, como siempre, a la Universidad Católica por apoyar este torneo. Nosotros siempre premiamos a la mejor dirigencia, ¿no? Damos un pequeño reconocimiento. Y hasta ahorita el momento, Credifinza, créeme, que ha hecho las cosas de una manera tremenda. Muy parecido a lo que hizo Armando Izquierda el año pasado con Piet Moro. O sea, en realidad, ellos son súper cumplidos. Llegan temprano, no se quejan de nada. Juegan su pelota con respecto a los valores. Buen remate. Lo hacen con tiempo, en realidad. Me saco el sombrero con el equipo de Credifinza. Excelente equipo. Lamentablemente quedó eliminado por la mínima, pero lo hizo peleando. Esperemos contar con ellos para el próximo torneo. Pero también contra qué rival, ¿no? Que no es cualquiera. Y este hombre, este es el avión. El avión que tiene Leones Black. Caicedo. O sea, es que Caicedo era suplente en el primer torneo que hicieron. Ahora es la estrella. Para mí es uno de los mejores jugadores del torneo también. Y creo yo que Cleber es uno de los delanteros más desequilibrantes que tiene este torneo. Es súper rápido. Por eso le dicen al avión. Acá lo vemos. Pero, Cleber, usted me queda de bien en el torneo Over 30. Ya vamos a revisar esas imágenes. Buen papel. Aplaudimos al cuadro de Credifinza. Es difícil, ¿eh? Es muy difícil, señores. Seguramente ya quieren ver lo que pasó entre Blancos y el cuadro de Compudage. Y acá tenemos las imágenes. Si me pregunta, señor Molina, este es un gran candidato. Este es el gran candidato. Ojo, no quiero descartar tampoco al actual campeón que es Espartano. Con Espartano empataron, ¿verdad? Uno a uno, me parece. Exactamente. Y Blancos, le digo algo, papam, papam. Muy bonito gol. Este jugador le quiso el gol. Este Ángel. Dice que le damos a Ángelito nomás porque es segura, ceguera, que hay una equivocación. Es segura, creo yo. Jugadorazo. Pero jugadorazo. Pero solo el primer tiempo apareció a Fred. Desapareció en el segundo. Lo de Compudage, creo yo que partía con el partido. El tema de la experiencia, de haber jugado una final. Pero algo que yo no puedo entender es muchos reclamos de Compudage. ¿Reclamos entre ellos, reclamos al árbitro? Reclamos entre ellos. El arquero terminó siendo la figura. Los defensas muy fríos. Pasaba esto. Este es Valencia, si no me equivoco. Una de las oportunidades más claras que tuvo también acá Blancos. Decíamos en la transición junto a Andrés, ojalá que no le pese. Ojalá que no le pese al cuadro de Blancos porque ya hemos visto varias películas, varias escenas, donde no sabes aprovechar oportunidades y quedas eliminado. Acá nuevamente, el angelito del gol no puede definir de manera oportuna. Pero yo también le doy créditos al portero acá. Este partido tranquilamente, Fred, y amigos televidentes, pudo quedar 3-0 o 4-0. Acá una más. Sí, esta de aquí a buena hora fue detenida por el árbitro porque si la podemos repetir, señor productor, él se la va llevando con la mano, ¿no? Y luego él para la jugada. Él para la jugada y va a comer un tiro libre incluso a favor de Blancos. Acá está. Jugada. Ahí le pega la mano. Entonces, el línea se apoyó con el línea y pudieron parar. Pero el portero dice... No, él tiene que seguir jugando. Claro. O sea, a ver, si el árbitro no pintó por alguna razón, no vio lo que sea, él tiene que seguir jugando. Todos tienen que seguir jugando. Pero bueno, aquí el juez hizo lo correcto, anuló la jugada y dio a favor de Pudash. Y otra de las cosas, Fred, es que con Pudash tiene un gran problema. Mucha dependencia de... Mucha dependencia de Jormann, mira. Mucha dependencia, mucha Jormann dependencia. Bueno, Blancos termina ganando esta llave. Partido en vivo que lo transmitimos acá por la señal de UCSG Televisión y el canal del fútbol. Vamos con Angelo González, portero del cuadro de Pudash. Luego de su derrota, muy autocrítico con lo que ocurrió en el terreno de juego. Adelante. A los cuartos de final, bienvenido Angelo. Ahí está con el cartel de la figura del partido. Bueno, un gran partido, Angelo, el día de hoy, hay que decirlo. Pese a que tu equipo no lo clasificó, pero bueno, tú salvaste algunas jugadas de gol clarísimas para la gente Blancos. Y bueno, ya pensando en lo que se pueda venir para las siguientes ocasiones, para las siguientes ediciones del torneo aquí en la Maturili. Sí, buenas tardes con todos. Un poco triste por la derrota que sufrimos el día de hoy. En lo personal, sí, muy contento por el trabajo hecho individualmente. Pero bueno, en el fútbol lo que valía hoy día era clasificar y estamos muy tristes por esa situación. ¿Qué quizás faltó? Porque Compudas siempre es protagonista, siempre llega a las finales. ¿Qué quizás faltó hoy frente a Blancos que no apareció el equipo? Yo creo que nos faltó un poco más del momento de finir. Tuvimos varias oportunidades que quizás teníamos que ser un poco más precisos al momento de finir. Y bueno, liquidar el partido en los dos tiempos. Bueno Ángelo, te entrego aquí la pelota, justamente como figura el partido. Justamente ahí también, para que las puedas enseñar las dos, ambas, a nuestros oficiantes. Gracias a BGR Visa. Y por supuesto, para finalizar, la firma respectiva, para que nos ayudes ahí. Yo acá te tengo el cartelito. Ahí está, justamente en la esquina izquierda. A ver si podemos enfocar la firma de Ángelo González. Figura el día de hoy Israel Mosquera de este gran partido entre Blanco y Compudas. Veamos al portero del cuadro de Compudas. Bueno, a seguir mejorando para la siguiente temporada. Hacemos una pequeña pausa Fred, pero ya volvemos con más goles acá en la Amateur League por la señal de UCCG Televisión. ¡Gracias! 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 Muy bien, estamos de vuelta con el segundo bloque de la Amateur League UCCG Copa Banco General Rumiñahu y mi querido Kaiser. Vamos a revisar lo que se dio en el resto de los partidos del torneo abierto. Sí señor, vamos, entremos en materia. Hay más goles. Los elegidos de Cristo versus Dorados. Aquí sí me quedó debiendo mucho el equipo de Cristo. Les explico un poquito la situación, ¿no? Ellos tienen muchos jugadores que están en segunda categoría, justo tenían un compromiso en Quito, por eso incluso se presentaron hasta incompletos. Sabes que este tipo de equipos da muchísima guerra. Los elegidos de Cristo es un equipazo, pero se la puso fácil, muy fácil, al equipo de los Dorados y mira la goleada que les pasaron. Bueno, Dorados que también es otro gran candidato, ¿eh? Claro, por supuesto. Dorados es gran candidato junto a Blanco, Epartano y Dorados, ojo como dirían, atención. Hablar del partido, para los que tuvieron la oportunidad de ver el partido, es contarles que este partido pudo quedar mucho más aguitado, ¿eh? Esta fue una bomba genial. Vélez, si no me equivoco. Número 16 del cuadro de Dorados. El número 16. Sí, así es. Vélez, sí, es Vélez. Se toma todo el tiempo necesario. Vélez, perdón. Nada que hacer para el portero, el portero improvisado incluso. Aunque el equipo de Cristo tuvo una cuantas, y acá vemos una de ellas. Pero imagínate, estando con nueve en cancha, te quemas, te desgastas. Claro. Y las pocas que tienes. O sea, de las pocas que tenías, tenías que hacerlas. Claro. Para por lo menos entrar en calor y que tu rival esté un poco preocupado. Pero Dorados simplemente, y con mucho respeto se lo voy a decir a los elegidos de Cristo, fue un training, un entrenamiento. No fue más. ¿Por qué? Las licencias que tú das ya en octavos de final, es a definir todo, Fred. Pero bueno, quizás hubiera ganado también el equipo de Dorados, no sabemos, pero no hubiera sido tan abultado, hubiera sido un mejor espectáculo. Un espectáculo de goles tuvimos, sí, pero no al nivel de competencia que siempre hemos querido que se ve aquí. Palma a palma sería la situación como tal, pero son acciones que se deben mejorar. Y felicitamos, apoyamos nuevamente que tengan la oportunidad de crecer y que varios jugadores sean vistos. Porque aquí empieza todo, Fred. Acá otra nueva llegada por parte del cuadro de Dorados. Es el número 6. El número 9, perdón. Es el número 9 del cuadro de Dorados. Jorge Córdoba. Que luego salió el cambio. Este Alvarado es muy rápido. Este Joel es un gran jugador, gran jugador. Era flaquito, ahorita había agarrado algo de masa muscular, pero muy buen jugador. Goleador, dribleador. Dorados, que podemos llamarlo, Fred, sorpresa también en este torneo. Sí, la verdad, en su primera participación lo ha hecho excelentemente bien. Ah, no, bueno, también la dirigencia de ellos también es muy buena, te cuento. Ellos tienen un pequeño efecto, tienen mucha gente en la banca y mucha gente grita. Comparado, por ejemplo, con Credifinsa, por poner el ejemplo, él solamente grita y un asistente, nadie más. Entonces, eso también hay que vernos, el comportamiento y demás. Bueno, son cosas que hay que mejorar, muchachos. Lo decimos acá siempre en el programa. Entre ellos mismos se pueden arturir, ¿no? Leonardo Chávez, marcaba ahí, perdón que te interrumpa. Acá otra llegada más. Ya esto era imperdonable, ¿no? Eso incluso lo subimos en nuestras redes sociales. Terrible, terrible el Colorado. Está bien, tiene que afinar un poquito más la puntería. De todas formas, el cuadro de Dorados ha hecho una campaña genial. Y ahí está el Colorado, la más fácil no la hace. Y se ríe, y se ríe porque sabe. Increíble. Y vamos con Diego Alvarado, jugador del partido luego de esta goleada, 6 por 0. Bueno, quien hacía el gol ahí era Luis Guevara, ¿no? Aunque le decíamos el Colorado. Luis Guevara, perdón. Pensábamos que íbamos que ya directamente con la entrevista. Pero acá veíamos un gol más. Se nos quedaba un gol más en el tintero. Claro, el gol de Fabián Requena. Requena. Este ingresó también en el segundo tiempo. Dorados, bueno, durante el partido, bueno, sabía cómo ya estaba clasificado. Y empezó a hacer la de cambios increíbles. Bueno, vamos con el jugador del partido ahora sí. Justamente, Alvarado con Dorados. Un equipo que, bueno, pues hoy lo pasó por encima justamente a los elegidos de Cristo. Tomando en cuenta que también algo que, bueno, pues es anecdótico el tema de que no se presentaron con dos jugadores. Pero igual ustedes, bueno, lo que tienen que hacer, ¿no? Hacer prevalecer su condición de favoritos y aprovechar también, ¿no? Los errores del rival. 6 a 0 el día de hoy. Sí, agradeciendo a Dios por la oportunidad, ¿no? De poder jugar aquí en este torneo tan maravilloso, tan bueno, ¿no? De equipos muy fuertes acá, ¿no? Sí, el partido de hoy aprovechamos las oportunidades que tuvimos. Supimos, este, con los dos jugadores más que teníamos, supimos organizarnos mucho mejor, tocar mucho la pelota, aprovechar las opciones que teníamos. O unas, dos, tres fallas que tuvimos. Pero lo bueno es que tuvimos un buen resultado y esto es un plus anímico, ¿no? Para el siguiente partido que es mucho más fuerte que el de ahora. Así es, se venden los cuartos. Pero también hablan de lo que venían haciendo en la fase de grupo. Hicieron 15 puntos, segundo en el grupo. Y eso habla también de lo que vienen haciendo. ¿Se toman en serio lo que ha sido este torneo y lo que viene ya en la parte final? Sí, claro. En la fase de grupo nos tomamos muy en serio desde el primer partido hasta el último. Supimos aprovechar, este, también todos los errores. Este, también, este, tenemos jugadores muy excelentes, jugadores que han estado en grandes clubes, en grandes participaciones. Y esto unimos un solo grupo y ustedes pueden ver, ¿no? La gran cantidad de calidad que tenemos acá en este equipo y la gran organización de parte de los directivos que tenemos acá. Bueno, tengo entrega del balón justamente como figura del partido y también para que nos ayudes con la firma. Te tengo acá el cartel. Así es, para que pueda firmar. Sí, así es. Como figura el partido de Alvarado de Dorados. Ahí está, el 33 el día de hoy. Y te agradecemos, por supuesto, por la entrevista acá para UCC Televisión y el canal del fútbol. Gran partido de la gente de Dorados. Perfecto, Diego Alvarado, felicitaciones para el cuadro de Dorados. Nueva Era versus Boca Societa. Linda ahí la foto. Maestro, quítese la mascarilla para la foto. Bueno, acá lo vemos a Juanito. Nueva Era que termina eliminando Boca Societa. Dos tantos por uno. ¿Sorpresa esto? Podría decirse. Podría decirse porque Boca es un equipo más experimentado. Miguel Bernardino. Número 14. Bernardino. Bernardino. Marcada ahí la primera. Este Nueva Era que también lo podemos poner en la lista de candidatos. Acá casi Juanito la termina de meter en el arco. Cuidado. Boca Societa que para mí, cuando hemos tenido la oportunidad de transmitir, es un equipo que te da show. Es un equipo que da show. Es un equipo que pelea. Sabes que yo lo veo en un futuro campeón a Boca, porque es un equipo muy compacto. Ellos tienen de repente por ahí quizás alguna falencia no tanto futbolística, pero de hecho tienen muy buen juego ellos. Es un tema más, creo yo, del compromiso de los jugadores, que deberían tener una plantilla mucho más completa. Y también del apoyo que ellos mismos se dan en la cancha. Se llevan tan bien que se tratan a veces muy mal en la cancha, por el mismo hecho de que tienen mucha confianza. ¿Cómo dirían? Ahí vemos a Nipis. Mientras más amistad, más respeto. Kevin López, me parece que era ahí quien marcaba. Entonces, pero si se organizan un poco mejor con un gran líder como Luis Juan. Uy, no me diga esto. Oh, que falla. Qué falla. Terrible. Oye, increíble. El hombre que partía acá en la valla. Cuidado, se lesiona. Y esto, error completo del portero. Por supuesto. Acá la clasificación, la no clasificación del cuadro de Boca Sucieta pasa por el portero. Lastimosamente. Jordan Simisterra marcaba ahí. La semana pasada marcó nuevamente. Ahora lo hace vivo. Jugó muy bien. Clasificación importante. Nueva Era. En la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ahora dicen que siempre el campeón tiene que pasar por un camino complicado. Y yo lo creo que. Y yo lo creo él. Y Seyed, que de alguna manera, impensado, llegó a los penales. De manera impensada, llegó Seyed a los penales. Sí, hay un momento de apostar. Todos decíamos, lo pasa, tranquilo. Qué bonito gol. Golazo. Este es Lucio, eh. Cristian Naula. ¿Es Naula? No, perdón, perdón, perdón. Carlos Lucio, sí. Sí, sí, Lucio. Lucio. Con Lucio sí hay goles. Con Lucio sí hay goles. Bueno, pero qué velocidad de Lucio, ¿no? Claro. Gran jugador. Gran definición. Muy buena, muy buena. Lindo gol, eh. Lindo gol para la familia espartana. Estuvo de cumpleaños Daniel Pérez, el fantástico Pérez. Acá. Problemas. Ahí rocan. ¿Qué es eso? Está, Chuzo. No sé, señor productor, si la tendrá. La jugada previa a esta falta, a esta expulsión, es lo que queríamos ver. Porque justamente se decía que fue con mala intención el borde espartano. Chuzo, parece que no está. Esa es la que queríamos ver justamente. Expulsan a los dos. El uno por la entrada que hizo y el otro por reaccionar. Uy, esto es un golazo, eh. Perdón, señor Molina, pero esto es un golazo. ¿Qué gol el de Seyed? Brian Dueña. En un error, acá, creen que hay falta en Pucón, pero la bomba y nada que hacer para el portero. Golazo. Es un golazo, queda para la fotografía. En la jugada anterior, polémica, los dos terminan siendo expulsados, ¿verdad? Sí, eso es lo que justamente queríamos revisar, ver bien cómo fue la jugada, si hubo o no hubo la mala intención del jugador. Uy, acá, este es Rangel, si no me equivoco. Rangel anda jugando ahorita segunda, anda por otro lado. No sé si habrá estado aquí, la verdad, vamos a revisarlo. Creo que era Rangel, el hombre que estaba. Anderson Rangel, sí, esto era el cambio. Él está jugando ahorita, no fue el nombre, pero está jugando segunda categoría y fuera de la ciudad. Oiga, ¿qué estamos viendo, eh? La tarde de los porteros. Por un lado, estaba Abeiga, el jugador Abeiga, el portero Abeiga de Sellet, y por espartanos estaba Escobar. Ahí lo veíamos justamente a Escobar, sacando. Bien, Escobar, cumpliendo sus deberes. Bien, también acá el portero de Sellet, Abeiga. Abeiga, muy bien. Como tú dices, las figuras siguen los porteros aquí. No puede ser esto, increíble. A los Morales. Bien, bien, bien esa definición. ¿Sabes lo que es grato decir esto, Fred, y a nuestros amigos televidentes? Que acá en Amaterly hemos conocido grandes porteros. Uy, 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 aquí... El palo le dice que no. Seguramente esta transmisión, si era en vivo, creamos que era otra cosa. Claro, muchísimo más emocionante. Mucho más emocionante. Ahí estaba Rangel. Ese fue el último... On fire, Rangel. Ese es el gol que le da la clasificación al equipo de Espartanos. Respira el equipo de Espartanos, que la tuvo bien complicada con el equipo de Sellet. Vamos con otro partido, señoras y señores. Espero que la estén disfrutando. Víctor X versus Estrella 22. Estrella 22 que en su momento cayó goleado por Compudage. Hoy... 4 por 0, ¿no? 4 por 0. Lastimosamente cae derrotado también frente a Víctor X. 2 tantos por 1. Ese creo que fue el único partido que ganó Compudage. Estrella ese día estaba, me acuerdo, con... Estaba con 4 arqueros jugando porque... Hace mismo los jugadores se le habían ido a segundo y no pudo estar con plantilla completa de esto. Bueno, se aprovechó Compudage y... Tuvo sus 3 primeros puntos ahí limpios. Acá el centro de dueñas. Este partido un poquito, un poco de polémica, Hugo. Terminó expulsado un jugador de... Bueno, no expulsado, lo terminaron sacando, ¿no? Lo terminaron cambiando porque estaban ya por expulsarlo. Se armó una gresca más o menos con el árbitro. Yo creo que fue muy fuera de lugar del jugador, ¿no? Muy independientemente de... ¿Por parte de Víctor o de Estrella 22? De Estrella 22. No me acuerdo el nombre aquí y ya lo vamos a buscar. Acá, buena la llegada. Atento, como buen goleador. Iturralde es este. ¿Es Iturralde? Vamos a ver. Número 9. Sí, es el número 9. Está con 6, ¿no? No, no. No, se está habilitando el... ¿El quién es el 17 de Víctor? Jesús Patiño es el 17. Patiño es el que habilita. Claro. Bueno, Patiño creo que le quiso pegar al arco. Le terminó saliendo un pase. Y le termina Iturralde empujándola ahí. Marcando la primera para Víctor. Acá. Ahí empujón. Para mí, para mí, para mí. Veo como que aguanta. No veo la intención de empujar. Veo como que aguanta, pero bueno. Patiño. No se puede tocar al jugador. Exacto. Ya poniendo la mano atrás ya es infracción. Es una falta técnica incluso ya. No lo puede hacer. Lo que no puedo entender es que Estrella 22, a ojo, Víctor es... Ese sí fue Patiño el anterior que hizo el gol, ¿no? Sí, Patiño. Lo que siempre voy a decir es que Víctor es un equipo que tiene muchas oportunidades y ahora las está aprovechando. Antes, Fred, si recuerdas, generaba, generaba y no las concretaba. Y acá, frente a Kinatoa, que tengo entendido que Kinatoa ya va a estar por el tema de segunda también, ¿no? Debería. Es un gran portero. Wilson, vivas. Este también es un jugador súper rápido. Vivas. Bien, vivas. Acá otra llegada más por parte de Estrella 22 que estuvo cerca. Pero la victoria le termina sonriendo el cuadro de Víctor. Ahora, Víctor, si quiere seguir avanzando en este camino, tiene que ser muy práctico. Y cuando tenga que definir, hacerlo. No dejar con vida a su rival. Tienen grandes jugadores, tienen estrellas. Mira esto. Mira esto. En cuartos de final con un rival mucho más complicado, Fred, no puede pasar. Así es. Tienen grandes estrellas como Jesús Patiño y... Y mucho más. Es Kinatoa, ¿no? Tienen a Kinatoa. Bueno, este fue el resumen de los octavos de final del torneo abierto de la Amater League. Vamos a entrar en materia también con el cuadro de Over 30, el cuadro de Over 30, pero primero vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con mucho más acá en el programa de la Amater League. ¡Gracias! 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 Muy bien, estamos de vuelta con el último bloque del programa de la Amater League UCC. Es de Copa, Banco General Rumiñahui. Ahora sí, mi querido Kaiser, el plato fuerte por las instancias. Las semifinales del Over 30. Sí, señor. ¿Qué partido entre el cuadro de Tutti y CTE? Partido que fue mucho más táctico, partido que tuvo mucho más cuidado. Ahí vemos el cuadro de CTE con la fotografía pertinente. Tuvieron candela los partidos. Los dos partidos estuvieron sensacionales. Fueron espectaculares. No me puedo quecar, tuve la oportunidad de relatarlo, de llevarles las emociones a sus hogares y créame que lo disfruté muchísimo. Espero que también lo hayan disfrutado en sus hogares. Acá creo yo que Ropero pudo definir antes, pudo definir antes, pero no lo hizo. Pecó, creo yo, de... Dicen que hay que ser egoísta en algún momento de la vida. Creo que ese era el momento exacto. Y este señor que la pasó bomba, como diría yo. El número 23 es Nazareno, si no me equivoco. Así es, yo creo que Nazareno. ¿Qué partido? ¿Qué partido en serio que se mandó este jugador? Bueno, te digo algo, creo que Tutti generó muchas más oportunidades de peligro. CTE, qué rescato. Que es un equipo ordenadito. ¿Se ven al señor que está allí con el pelo amarillo? Es Valencia, si no me equivoco. Del equipo de la CTE. De CTE. Valencia. Número 9. Número 21, perdón. Es Valencia. Luis Valencia. Luis Valencia constantemente bajaba, estaba ordenando. Yo no me puedo quejar del trabajo de Ramírez, incluso. Para mí creo que el capitán del cuadro de CTE, al cual también le enviamos un saludo, creo que marca una diferencia importante. Saludamos al teniente Ronald Ramírez, capitán de la selección de CTE. Está en sintonía. Un fuerte abrazo para él, para toda su familia y para el cuadro de CTE. Acá, esta es la jugada polémica que lo expulsan a la perra Caicedo. Pero es que ya la perra venía jugando al hímite. Lo que quiero ver es esta jugada en particular. Si se puede repetir un poquito. Por favor, pueden ponerlo un poquito más atrás. Ropero trata de tranquilizarlo. Vamos a ver aquí. Claro. Con la mano arriba le da como que en el cuello, ¿no? Y va dividida también. Ya. Es falta clara. Es falta clara. No aguanta. O sea, se ve que levanta el brazo y se lo pone como que por el cuello. Y este señor también. Este es el 30 de... Lucín. Lucín. También. Lucín también. Y tenía que haber sido expulsado hace rato. Y el árbitro fue justo. Alex Corozo se le acerca a hablar, le pide por Dios, pero que ya estaba jugando. Oiga, solo faltaba que al jugador lo pongan en un octógono principal y a pelear. Pero no puede ser esto. Sobre todo que son semifinales. Estaba en el piso el jugador, pero no. Peor todavía. Se quedaban 10 con 10. ¿Ok? CTE aguantando. Dicen que es bueno saber cuándo puedes aprovechar y sacar ventaja de tus limitaciones. Creo que CTE lo hizo. Incluso al final del partido lo tuvo. Al final del partido lo tuvo. Acá pedían penal y no había penal. Acá pedían penal y no existió penal nunca acá. El árbitro no se quiso complicar. Para mí la actuación del árbitro fue sobresaliente en este partido. CTE que trataba con remates de larga distancia. Acá Ballesteros que la peleaba directo. Bomba al arco. Ballesteros era figura acá. Muy bueno. Es uno de los mejores partidos que le he visto a Ballesteros. De los jugadores, déjenme permíteme ver la plantilla del cuadro de CTE. Velasco, para mí Velasco. Peña, 22 se mandaron a un partidazo. Velasco creo que tuvo una de más. Esta creo que la de Valencia era decisiva. Hasta ahí se pasaba esto. No iba a decir que era injusto porque el fútbol creo que es lo menos justo. Vamos al momento de los penales. Seguramente... Empezaba pateando un CTE. CTE. Washington Velasco justamente es este. Ahí lo vemos, Velasco bien pateado. Nazarino. Bien pateado. Hasta ese instante, Fred y amigos televidentes, no había sorpresa. Este es Christian Velasco, en cambio. Velasco la falla, ¿verdad? Christian Velasco. El número 10. El número 11. Ok. Y esta... Esto de Mina a mí me pareció de locos. Acá Rugel empieza a convertirse en figura. Acá nuevamente gol del cuadro de CTE. Y Rugel acá ya estaba con todo. El 27. Ese es lindao. Ese es lindao. Ese es lindao. Y acá estoy, no lo puedo creer. Gente, de CTE. Ojo. Practiquen penales. Sorprendente esto también. Rupero también. Rugel. Rugel. Gigante. Como lo dijo en los comentarios Andrés Silva. Él quedó como la figura, ¿no? Claro. Como dice Andrés Silva en los comentarios. Se convirtió en Avenger. Se convirtió en un Spider-Man, un Superman. En todo. Y lo mismo también acá, el portero de... Ballesteros. Sí, Ballesteros lo hizo súper bien. Mira, acá falla el jugador. Para mí, Ballesteros es un crack. Es un gran jugador que tiene el cuadro de CTE. Pero hay que pensar mejor el momento de tomar este tipo de decisiones. Y acá esto se terminó. Se terminó. Y qué alegría, qué emoción. Bien para la gente. Cuello es el que termina fallando. Y celebra la familia de CTE. Vamos con la figura del partido. ¿Quién más? El Superman. Rugel. Espectacular lo que ha sido esta definición de semifinales. Gran partido que nos han dado. Junta a Tutti y Ronald. Y hoy te convertiste en figura. Un candado. En las pocas que tuvo Tutti Claras en el partido fuiste a figura. Salvando ahí para tu equipo. Y en la tanda de penales te hiciste hierro. Real, definitivamente parecías una araña sacando todas esas penales. Bienvenido. Gracias, gracias a cada uno de ustedes. Gracias, primero, a darle adiós por permitirnos estar y jugar esta semifinal. Y un torneo muy fuerte, como es el de la Universidad Católica Amateur. Quiero dar gracias a todos mis compañeros también que se esforzaron en la cancha. A todo el cuerpo técnico. A la superioridad también de la institución que nos apoya siempre para este tipo de eventos y de torneos. Siempre el respaldo tenemos en la comandancia, en nuestro director ejecutivo para poder realizar un buen papel. Como siempre lo hemos venido haciendo. Llega se viene la gran final esperando que sea cualquiera de los equipos. ¿No? Sumamente concentrados, como lo hemos hecho hasta ahora. Te entrego el balón de figura, justamente Ronald, realmente merecidísimo. Y acá, por supuesto, también el marcador para que nos ayudes con tu firmita como figura del partido. Yo te tengo acá esto. Y ahí nos ayudas con tu firma. En la parte de abajo, ahí justamente, Ronald Ruggel. Hoy el héroe para que clasifique el cuadro de CTE a la gran final del Amateur Le Contigo y Real Mosquera. Acá estamos, entonces, Andrés. Bien, no se le dio a Tuti en esta oportunidad nuevamente. Hay que seguir peleándola. No es el último bloque, señor Molina. Hacemos una pausa, pero vamos con el partido de Leones Black, porque también pelearon. La deuda está grande todavía. Todavía queda el torneo abierto. Hacemos pequeña pausa, cortita, cortita, y ya volvemos con más acá, en Amateur Le Contigo. Hacemos una pausa, cortita, y ya volvemos con más acá, en Amateur Le Contigo. Hacemos una pausa, cortita, y ya volvemos con más acá, en Amateur Le Contigo. Muy bien, ahora sí estamos de vuelta con el último bloque del programa del Amateur League, UCSG, Copa Banco General Rumiñahui. Vamos a revisar lo que pasó en la otra semifinal, lo que pasó con los Leones Black y Clíder. Bueno, este partido sí fue con toda la emoción del periodo, digo que del otro no, pero este de entrada. Estos golpearon, estos dijeron, no nos vamos a conocer nada, acá vamos a tomar el dolo por los cuernos. Y Leones Black salió con todo. Valencia, Caicedo, Grueso, estos tres jugadores son determinantes. Y acá, el cambio de velocidad que tienen los jugadores de Leones Black es una cosa de locos. No creo que hay jugadores más rápidos que ellos. Exactamente. Tienen los jugadores más rápidos del torneo. Un tridente súper, súper rápido. ¿En algún momento hizo ver mala la defensa de Klinidev? Bastante, durante bastante tiempo. Sí, pues hubo un momento en el que yo en lo personal, cuando ya salió el primer gol de Leones, yo creí que se venía una dobleada. Pero vino la reacción también de Klinidev y luego fue Klinidev quien lo tuvo en el segundo tiempo a Leones. Hasta que, bueno, se dieron los penales. Y ahí ya sabemos que es otra historia, es una lotería y para cualquiera puede estar. Acá qué locura fue la transmisión con el señor Silva, ¿eh? La pasamos súper bien, llevándole estas emociones a sus hogares. Acá lo vemos al Samurai. Acá me dicen que la pelota entra. No sé si podamos revisarla, retorcerla un poquito. Acá nosotros la podemos ver porque tenemos dividido el televisor, pero antes ya pita a Kzai. No, el Kzai lo pita cuando, es que pide en el palo y ahí le empuja un jugador de Klinidev. Ahí es que pita el Kzai. Pero dicen que la pelota entra. Yo no, la vemos acá en la repetición, bueno, en la transmisión y no entró por completo la pelota. O sea, yo creo que ni siquiera estuvo cerca de la línea. En realidad, para mí, votó fuera. Pero, bueno, ya habría que revisarlo un poco más a detalle. Si producción nos ayuda un poquito, solo para quitarnos con la duda, porque ellos sí pensaban y decían que había. Pero verla tan rápido, en un momento así. Acá, el portero, ¿el nombre del portero de Leones? Ya te lo confío. Morán, creo que. Acá está. Acá la vemos. La TT, acá. Ahí. Arriba pregúntele al productor. O sea, la bola sale. Pregúntele al productor si él la ve adentro, porque nosotros acá tenemos la referencia y incluso hacen la señal de que pega fuera. Para que no exista. Ojo, nosotros no tenemos ningún favoritismo con nadie, ni compromiso con nadie. Acá, esto yo no lo puedo creer. Eso, acá nuevamente. Creo que fue injusto en oportunidades. Mira, acá el centro de Valencia. Que pase esto, Fred, no lo puedo creer. Rivera. Perdón. Ponganle atención a esta jugada. Desde atrás. Golazo. Es un golazo. Es un golazo el de Leones. Hasta ese instante es muy superior. Leones muy, pero muy superior, mam. Miguel Grueso, uno de sus goleadores. Ha quedado como tres veces figura creado el partido. Nada que hacer para Camacho. Nada que hacer. Ojo, acá hay error del número 15 de Kleinidep. ¿Tiene el nombre del número 15? Por supuesto que sí. El jugador Steven León. Cabecea hacia atrás. Cosas que no pueden hacer. Doctor Lara, ponga la atención a aquello. Mira, después de ese gol, como los Leones empezaron a atacar muchísimo. Bueno, aquí ya estamos en el segundo tiempo. ¿Sabe cuál es el problema de Leones? Aquí estaba en penal, pero se cae solo el jugador. No, no, acá no hay penal. El 17 es mercado el que lo está marcando. Aquí debería haberse sacado amarillo el jugador. Ya. Más atento a los árbitros ahí. ¿Qué le quiero decir? Que Leones tiene un grave error. Le pasó con Copa. Le pasó con Copa. Se aguantó, se pusieron tranquilos, dejaron pasar y Copa casi lo gana. Penal clarísimo, por Dios. Clarísimo. Un jugador, mira cómo lo increpa el 17, lo increpa el árbitro, lo señala. Mercado. Mercado. Acá Walter decía que la falla. ¿Sabes qué? Yo en la transmisión dije, comenté, esto es un golpe psicológico porque estás a nada de terminar el partido y fallas un penal. Ojo, Klinide no bajó los brazos. Este es Willa que la peleó hasta el final también. Para mí fue un buen cambio que hizo el doctor Lara acá. Willa jugó súper bien, sí, me sorprendió bastante. Willa es un gran jugador, pero esta vez estuvo enchufado al 100%. Es quien le cambió la cara al ataque de Klinide. Y acá el samurái, para mí el samurái fue el hombre que cambió todo. Él se estuvo desde el inicio, ¿no? Sí, 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 sí. Por eso le digo, para mí es importante el trabajo de él en los últimos, minutos, y acá Willa. Aquí este gol lo gritaron como que el campeonato, es que te salvó la vida, que te lleva a penales. Te estabas quedando, Klinide. Pero, oye, ruedas de defensa, qué licencia. Acá el samurái. Muy inteligente. Toda la, al final. Y quien lo hace justamente es. Es Willa. Es Willa. Entonces, Willa, desde que entró, mira, otra vez Willa ahí atacando. Y acá, ya, ya Leones. Oiga. Míralo, Willa. Leones Black estaba contra las cuerdas. Ahí fue que cambiaron los papeles. Que yo te digo que ya Klinide, ahora lo tuvo a Leones arrinconado. Como Leones lo tuvo en el primer tiempo arrinconado a Klinide. Y otra cosa. Físicamente terminó mal, Leones. Acá vamos a las penales. Camacho. Camacho. Para olvidar la tarde de mercado, eh. Para olvidar la tarde de mercado. Bien, Camacho. Hombre, experimentado, ¿no? Acá vamos con el cobro por parte del cuadro de... Este es León. Se reivindica de todas formas. Este es León. Ahora es una oportunidad de oro. Bien pateado, fuerte. Bien pateado. Simplemente debemos la narración para que ustedes puedan escuchar cómo se vivieron los penales. Bien, ¿no? Bueno. Aquí no tuvimos figuras. Acá la transmisión quedó hasta muy tarde. Y bueno, felicitamos al cuadro de Klinide y felicitamos a las instituciones de CTE. Será una gran final. Dicen que el fútbol de revanchas, sí, para el cuadro de CTE. En el 2020 ya se enfrentaron con la gran final en el Estadio de los Chirijos de Milagro, acá el 27 de diciembre. Ahora nuevamente se verán las caras, pero acá, en la cancha de la Católica. El 29 de mayo, domingo 29 de mayo, una de la tarde. Tienen la cita con nosotros, así que estaremos atentos. Y este fin de semana tenemos cuartos de final del torneo abierto. Asimismo vamos a estar repasando todos los goles en el programa del día martes, como siempre, en vivo con ustedes en sus hogares. Quienes salen acá y tenemos que ver junto a Fred Molina. Agradecemos por su tiempo. Esta es la Amateur League por la señal de UCSG Televisión. Pasen bien. La Amateur League UCSG Banco General Rumiñagui llegó a ustedes gracias al auspicio de La Amateur League UCSG Banco General Rumiñagui llegó a ustedes gracias al auspicio de La Amateur League UCSG Banco General Rumiñagui.